Y en urgencias el doctor me pregunta, ¿me podría explicar cómo fue que esta mujer se tragó un cubrebocas? Bienvenidos nuevamente a su programa Mario Netas, conducido por un servidor, auxiliado por el buen Bob. A ver, el bromista de Nicanor nos va a decir quién es el invitado. Ajá, el bromista. Hoy viene el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, a responder dudas. Ah, sí, sí, porque el público nos ha mandado muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, que pase, que pase. Hola Mario. Sí. Oiga, harto misterio rodea al virus. Pues sí, Mario, se trata de un virus nuevo. Ey, 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 todavía no pregunto nada, nada de discursos. Hoy solo contestará a las preguntas que nos envió el público por mail, ¿va? Va. Pekas y Pey preguntan, ¿me puedo contagiar si consumo carne de cerdo? No, la carne de puerco no es medio de contagio. Alejandro Briones pregunta, ¿alguna de las víctimas mortales de este padecimiento ha resucitado con un extraño antojo de cerebros humanos? No. Alfonso Medina pregunta, ¿el virus flota en el medio ambiente? No. Erika Martínez pregunta, ¿sirven los tapabocas? Ayudan a disminuir el riesgo, pero lo principal es lavarse las manos tan seguido como podamos. Esta es de Iván Loera, ¿la vacuna me va a proteger? No, porque las vacunas disponibles no sirven para este nuevo virus. Ricardo Torres Nava pregunta, ¿los síntomas siguen siendo los mismos? Sí, dolor de cabeza y garganta, tos, fiebre repentina, cansancio, irritación de ojos. Este, a ver, otra pregunta, ¿tengo urgencia urinaria e incontinencia, descarga uretral, dolor al orinar, enrojecimiento y escosor del pez? Pero Mario, esos son síntomas de gonorrea. Ah, órale, ¿y eso cómo se trata, eh? Pues yo recomendaría acudir al médico. No, pero pues ya que usted está aquí. Pues, podría ser eritromicina de 500, cuatro veces por día, por una semana. Eritro, 500, cuatro veces al... Bueno, sigamos con las dudas. Roberto Remes pregunta, ¿si voy a las playas de Marcelo, me puedo contagiar en la alberca? Al menos de influenza, no, el cloro mata el virus. Maribel Barros, ¿tengo dolor de cabeza, será influenza? Si no está acompañado de fiebre, es poco probable. Enrique Lozano pregunta, ¿tengo fiebre, será influenza? Eh, de nuevo, si no es el cuadro sintomático completo, es poco probable. Ya, otra pregunta, este... Tengo como unas úlceras en la zona genital y algo de inflamación en los ganglios, ¿será influenza? No, y eso suena como a sífilis. Oh, ¿y eso cómo se trata? Mario, eso no es... ¿Qué cómo se trata, dije? Pues en su etapa primaria con penicilina. Ahí está, ya vio qué fácil, ve qué bonito es informar y no ocultar nada. Caramba, a ver, más dudas de la gente. Laura Domínguez, ¿cuál es el tiempo de incubación de la enfermedad? Pues depende del estado inmunológico del paciente y puede ser de entre uno y cinco días. Entonces, ya, a ver, este, otra. Tengo como comezón en el área pública y como huevitos o larvitas de algo. Ah, y como unos bichitos que se mueven, ¿será influenza? Psst, oiga. Bien, vamos a la foto de la semana. Y esa es la que pone en evidencia la similitud entre las dietas que siguen el príncipe Felipe de España y el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Ah, ahora sí que quién fuera baldosa. Sí. Y para finalizar, vamos a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta El Libro de Piedra. Y esa película, amiguitos, es uno de los motivos por los cuales da gusto que la mayor parte de los cines hayan cerrado durante todos estos días, porque ajijo. En primera, porque es el remake de una película que asustaba hace 40 años, pero que ahorita la podrían encontrar en el área de infantiles de Blockbuster. Y en segunda, porque todo lo rescatable de la cinta original se perdió y el director de la nueva versión hizo una cosa sumamente chafa. De plano, lo único que podría dar miedo en El Libro de Piedra es que el que está junto a nosotros se esté tosiendo. Bueno, esto fue todo por el momento. No olviden conectarse el próximo martes. ¿Cómo estuve? ¡Gracias!